Bidhead San Juan Worm 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 y de esta forma se derrite un poco la fibra de este chenil y queda una punta cónica de la misma forma voy a hacer el pedazo de atrás y eso constituye el atado de esta mosca pueden colocar una gota en las vueltas finales del hilo algunos buenos colores son café oscuro, café claro y también rosado florecente así que esta es la Big Head San Juan Worm espero que les haya gustado cualquier duda o comentario háganlo a través del canal o si no a través de la página web www.asoleblumas.com gracias y hasta el próximo video